La Duma Departamental fue el escenario escogido por una comisión del municipio de Tolú, integrada por docentes, un concejal y secretarios de la Alcaldía, para cuestionar el hecho que desde el 2005 no se ha podido caracterizar la población estudiantil de esa localidad. De igual forma indicaron que en el tema de las plazas docentes no se tienen en cuenta los maestros de Tolú. Y dice, no es negligencia, es que no se ha identificado o caracterizado la población estudiantil. Estamos en esto del 2005. San Onofre ha caracterizado totalmente su población en 2008 y se han nombrado 200 docentes. Y en Bogotá se registraron como afro. De las 70 plazas que se convocaron a concurso del 2012 se han nombrado 101 docentes. Pero al llegar la audiencia pública había aumentado la mayoría en San Onofre. San Marcos tiene dos docentes, hacemos cuatro cortes, marzo, junio, septiembre y diciembre. Cualquier desplazado debe ser matriculado hoy en Santa Teresita. Hasta hoy hay un estudiante docente y empieza. O sea, en ese momento que estuvo la doctora Xiomara había cuatro estudiantes en Tolú reconoció en el CACURBAN. Distinto a las cuatro. Esa es ya una responsabilidad en el municipio y competencia de los que están matriculando en el colegio. Porque la Secretaría lo que direcciona es la política. La Secretaría de Educación lo que hace es el direccionamiento de la política hacia donde puede o no puede llegar el rector o los directivos del establecimiento educativo. Están sorprendidos a título personal, muy sorprendida de que se esté presentando esta situación en el municipio. Y más aún, de que Tolú al día de hoy no haya sido reconocido como un pueblo afro, porque esa es una situación evidente. Tolú es un pueblo afro tan cierto como que tiene mar y tiene playa. Esa es una realidad palpable. El secretario de Educación sostuvo que hay la mayor disposición y explicó que el retraso de la caracterización es responsabilidad de los colegios, quienes son los que deben preguntar a los padres de familia si sus hijos son afrodescendientes. La comisión anotó que el 92% de Tolú es afrodescendiente y la falta de voluntad política ha cercenado ese derecho ancestral, por lo que pidieron ayuda a los diputados de Sucre. Es así como la Comisión Tercera se comprometió a hacerle seguimiento a este proceso. Telenoticias para estar bien informado.